Ahora mismo la cuestión es, ¿esto está grabando sí o no? Vale, este foco hacia aquí Y chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Como veis me estoy grabando con el audio del móvil, mola muchísimo, ya os lo dije Y en el día de hoy me he levantado con ganas de hacer un vídeo muy interesante Ya que creo que es algo bastante importante y que poca gente conoce Así que en el vídeo de hoy voy a mostraros pues unos trucos para tener un Instagram más profesional Que alguien vea tu perfil y diga Ok, este chaval está ready, este chaval sabe de lo que va la vida Este chaval está preparado para soportar una gran capacidad de seguidores Por lo cual en el vídeo de hoy os voy a dar algunos consejitos y algunos trucos Para mejorar vuestras historias de Instagram, para mejorar vuestro perfil de Instagram Para que se vea más profesional y para que veáis que no me estoy inventando nada Vamos a quedar con influencers, se podría decir Que son chavales que tienen pues bastantes seguidores en las redes sociales Y bueno, de paso vamos a hacerles unas fotos Mientras yo os voy a ir comentando los trucos Y que ellos puedan aportar también algo de información Ya que ellos tienen bastante experiencia en esto Así que vamos básicamente al grano O sea, literalmente vamos al grano Incluso literalmente O sea, vale, tengo aquí cosas de la playa Así que por aquí habrá un grano de arena Así que literalmente, como os digo, vamos al grano Y nos vemos ya básicamente Joder, qué pesado que soy Y nos vemos ya profundamente en el sitio Ahí vamos Hoy tío, no sé qué me pasa Que me he levantado putamente gracioso, hermano Simplemente alucináis con el cielo que hay hoy por aquí Es una pasada Es realmente una pasada el cielo que hay Let's go, baby Pero que chavales ¿Cómo estás? Bien, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Oh, fresquísimo Estamos aquí en la isla Y antes de empezar a contaros todo Vamos a hacer algunas fotillos con Jan Estamos con Jan Con Álvaro Con Judy Nada, pues nos van a ayudar a grabar el vídeo Que te lo juro que está guapísimo, tío Vale, pues vamos a empezar con los tips Para empezar en Instagram Algo que queda muy bien Es tener unas historias destacadas Que queden agradables Como la foto que estáis viendo aquí en pantalla Mucha gente suele hacer esto ahora mismo Ya que tu perfil le da como un rollo más profesional Queda todo más visible A la vista más agradable, se podría decir Entonces la gente que entra a tu perfil Ve esto y dice Ok, me ha molado bastante Y así también puedes pillar más visitas Poner esas imágenes como únicas Del mismo color En todas las historias destacadas Pues es algo que hacen muchos influencers Vale, también Algo que os puedo recomendar Para que vuestro perfil quede más bien Es hacer las fotos con una cámara Es algo que parece que no Pero hacerlas con el móvil Hace que tu perfil sea menos profesional En cambio, cuando empiezas a hacer las fotos con una cámara Que ahora mismo, hoy en día Hay cámaras muy baratas Por ejemplo, 300 euros o menos Te puedes pillar cámaras buenas Que te hagan buenas fotos Para hacer fotos en Instagram Podrías pillar una cámara de estas Ahora mismo estamos en una tienda Donde venden este tipo de cámaras Y os voy a enseñar alguna A ver si podemos Y no nos chutan Porque es algo muy probable que pase Y ya os digo Lo bueno de las cámaras Es que dan un desenfoque a la imagen Como estáis viendo ahora El fondo se ve desenfocado Esto le da un toque profesional Cinemático Cosa que con el móvil No podéis hacer esto Porque no sé si se lo sabíais Os voy a explicar un poco de culturilla de cámara Y es que las cámaras Tienen un objetivo Por el cual hay una obertura Que es lo que deja entrar la luz Contra más abierta sea Más desenfoque va a haber en el fondo ¿Qué pasa? Que con el móvil Esta obertura está cerrada Está en 22 Porque así todo queda enfocado A la hora de hacer las fotos con el móvil Se ve con un campo de profundidad Menos desenfocado No sé cómo decirlo Aquí tenemos las cámaras Está molaría, ¿eh? Para Instagram Hay diferentes tipos de cámaras Una de ellas es la Reflex Y aquí tenemos la más barata que he encontrado por aquí Esta está por 400 euros Que la verdad Hace fotos con bastante calidad Que aquí el precio ya está un poco más caro Que las otras Para empezar en Instagram Es una versión bastante buena Que deberíais de hacer Incluso seguramente vuestros padres Tengan alguna cámara Y le podéis pillar Y le decís Papá, va Voy a hacer unas fotos para Instagram Les hacéis con la cámara También es muy importante Cosa que hace muy poca gente Por lo que yo veo Es editar las fotos Mucha gente está acostumbrada A subir las fotos tal cual Y la edición es algo súper importante Porque hace que la foto Pues tenga algo especial Algo distinto Porque si no Es lo más común Ver fotos sin editar Es lo que todo el mundo sube Y esto va para los youtubers Que os grabáis en casa Si no tenéis estos Es lo más importante Un móvil poco Muy barato Atencible Y pequeño Se puede llevar a cualquier parte Vermo También algo muy importante Que tenéis que hacer Es subir un contenido De calidad Si vais a subir algún tipo De contenido en Instagram Es súper importante Que lo hagáis lo mejor posible Porque luego Cuando vayas a pegar un boom Si lo vas a pegar o si no Porque si te rindes Ya te digo yo Que no vas a hacer nada Pero si sigues intentando Subir un buen contenido Sin parar Aunque no te vea gente De calidad Luego cuando te hagas más viral La gente va a ver Que has hecho un buen trabajo Y eso va a repercutir Más a tus seguidores Porque te va a seguir Mucha más gente Al ver que lo que estás haciendo Es de calidad Mola mucho Y bueno Esto también Creo que Jan Que nos está grabando esto Os lo podría decir ¿No? Tú tienes experiencia en esto Tú has subido Bueno Tú llevas mucho tiempo Mira Yo de consejos Que os puedo decir Que 100% funcionan Una cosa que yo me he dado cuenta Es cuando estaba inactivo Pues mi Instagram Y todo en general Pues estaba fatal Estaba en la mierda Pero una cosa es segura Que si eres activo Tengas constante Tengas los seguidores que tengas Siempre vas a ir subiendo Poco a poco O más rápido O más lento Pero la constancia Es la clave No rendirte nunca O sea Por más que penséis Que lo estáis haciendo mal Que no os ve nadie Y que os estáis esforzando Vosotros seguir intentándolo Porque ya os digo Que se consigue Si no paráis Totalmente Era aquí donde lo veis Un millón en TikTok Y constante Cuatro años Al principio No me veía nadie Pero seguí, seguí Y mira ahora Cuatro años es mucho hermano Cuatro años es mucho Pero oye Si es lo que quieres Pues mira al final Ahí está Y si queréis conseguir Como más seguidores En Instagram Que la gente se interese más Por vuestro perfil Por lo que estáis haciendo Y ya eso sería más dedicado A un tema de influencers Pero vale mucho la pena Intentar aportar En las historias Aportar información Por ejemplo Imaginaos que ahora Quiero hacer una historia Para la gente que me sigue Que no es de Barcelona Podría decir Vale pues chavales Ahora mismo estamos aquí En la diagonal La avenida más larga de Barcelona Cruza toda Barcelona En diagonal Lógicamente Y ya veis que es bastante bonito Y aquí La gente se engancha Porque le estás aportando La información Que ellos no conocen Y pues se pueden interesar más Por tu ciudad Y eso a la gente le gusta Por ejemplo Una persona que hace mucho esto Que me he fijado Es el Luisito Comunica Y la verdad que ya veis Como le ha ido genial Y quieras que no Eso le mola mucho a la gente O por ejemplo Si estáis comiendo en algún sitio Aunque no te paguen Decir qué sitio es Porque así la gente va a ir Y se va a interesar más Te va a seguir Es más probable que te siga Porque vas a ver Que tú subes cosas de ese estilo Recomendando sitios buenos Desde tu punto de vista Y bueno Eso también ayuda bastante A la hora de tener Un mejor perfil en Instagram De viralizarte un poco más Y eso es lo que le mola Bastante a la gente Así que bueno El vídeo se nos ha hecho Bueno No sé si corto o largo No sé qué os habrá parecido Pero espero que os haya servido De algo de utilidad Podéis seguir en Instagram Jan Cusilla Por cierto Hemos hecho unas fotos Bastante guapas Es verdad Las mostraré en pantalla Volan muchísimo Van a atardecer ahí Guapas Nada A mí también me podéis seguir En Instagram Eric Tro He dicho todo esto Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós